¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, estoy muy emocionado de poder compartir esta pasión que tenemos ella y yo juntos en el set que tuvimos la oportunidad de participar con tremendo, tremendo, tremendo crew, que todos son súper talentosos. Estoy muy contento de haber podido estar con mi mamá. Marcela, tú eres una artista de gran trayectoria en nuestro país. Has hecho películas, has hecho grandes producciones aquí en nuestra tele, pero esta vez también haces una película en compañía de tu hijo. Me imagino que es algo completamente diferente esta experiencia porque no solo es de mamá, sino también de compartir esa pasión por la actuación. Sí, así es. Pero primero que todo quiero darle un saludo a todas las personas que nos están viendo. Decirles que me muero de la envidia que están en Miami con solecito y nosotros aquí envueltos en este frío tan horrible que está haciendo en Bogotá. Pero sí, estoy muy contenta. Mi participación en Pickpockets es diminuta, pero la emoción que siento es inmensa porque puedo interpretar a Emiliano, a la mamá de Emiliano en la película y es un personaje lindo, es muy cortito, pero no les quiero dañar la película. Quiero que la vean, quiero invitarlos a que no se la pierdan. Está en Netflix, allá en Miami la van a poder ver a través de Netflix y en cualquier ciudad del mundo. El director es Peter Weber, que estuvo nominado al Oscar por La chica del arete de perla. Es el debut de Emiliano. Es una película que muestra una Bogotá urbana con una visión muy fresca y muy bonita. Me encantan las texturas que muestra la ciudad, me encantan los colores, los amaneceres, las locaciones que muestra y por supuesto las relaciones de los personajes que Emiliano ya te va a contar. Emiliano, nos acaba de hablar tu mamá de estas relaciones de personajes, pero sin duda alguna vez es algo muy, no sé cómo llamarlo, una experiencia agradable, el que sea tu mamá, tu propia mamá en la película, pero a la vez me imagino que te sirve de guía, te asesora o te da consejos o te le deja libre a ver dios que tú hagas lo que quieras. Cuando quedé para protagonizar a Fresh, estuve trabajando mucho con mi mamá en casa, leímos el guión varias veces juntos y a partir de lo que nos describe el guión del personaje de Fresh, lo fuimos construyendo poco a poco desde el piso. Entonces, fue un trabajo muy lindo con ella y también estar mucho en la calle, mirando, observando, analizando mucho más a la gente y fue de ahí que empezamos a crear un mundo en la cabeza para Fresh. Y pues Emiliano y Marcela, estoy muy felices de haberlos tenido en esta entrevista, ya estamos terminando y no me puedo ir sin antes que ustedes le envíen un saludo a nuestros televidentes allá en el exterior y por supuesto que le sigan la pista de esta nueva película con tu participación de mamá e hijo. Bueno, a todos ustedes los invito a que se vean Pick Pockets, Maestros del Robo, ya está disponible en Netflix, no se la pierdan. Marce, un saludito para nuestros colombianos en el exterior. Saludo, aprovecho para saludar a mi mamá que vive en Miami, cómo no. Les mando un beso, los quiero mucho y qué envidia estar allá recibiendo solecito, la ciudad del sol. Chicos, pues ustedes continúen con más de nuestro programa, así que nos vemos en otra oportunidad con otros invitados y muy pendientes de esta gran producción cinematográfica que ya está aquí en Colombia. Chao, hasta pronto.